Buenas señores, está aquí la chiva del sol Jeje, y esta, están dormidos Están dormidos Está la cosa fría Están agustinos Ya se están levantando Ya saben el idioma Ya saben el idioma total Aquí está Cuiqui Cuiqui viene a que le dé de mamá Levantaron Vamos Ahora se levantan mamán y salgan las madres Le digo los criales Cuiqui ya tiene casi curado lo de los labios La becera Ya no tiene prácticamente nada Ya ni le molesta Pasa Cuiqui 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 Con las tareas del día Que es lo que toca Currar y currar y currar Y nada más que currar Está la cosa fría Pero con sol Pero con sol Se pone azul está bien Mira ese cordero Ese de ahí Me acabo de fijar que tiene una oreja hincha Esa es porque tiene alguna garrapata Ya empieza a haber garrapatas de esas Se le ponen la oreja y se le hincha la oreja Pues nada Venga Esa está buscando a la madre Está para ahí Venga Ser felices Cuiqui 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 Cuiqui